Venía un poco atrasado, el presupuesto por ahí se espera para fines de octubre y recién ingresa la última sesión que fue el día 15 de diciembre y de ahí bueno, a esperar una extraordinaria para eso nos ponemos a trabajar y revisamos el presupuesto y nos encontramos con lo que viene de sí el incremento de la dieta, no solo del intendente sino también de nosotros, los concejales que tampoco la veo justa y bueno, el día de la semana pasada se realiza la sesión extraordinaria donde va a votación y como decís vos, quedó dividido 3 a 2, así que bueno, seguiremos trabajando en eso Bueno, se ajusta, vamos a contar aquí, a una fórmula que establece 6 salarios mínimos del empleado municipal o de la escala mínima del salario municipal para el intendente digo, esto traducido en pesos, ¿cuántos pesos se transforma efectivamente en la actualización del salario? Sí, como decís vos, hay una ordenanza que establece 6 salarios mínimos vital y móvil ellos se rigen por la ley 643 que es la que este año empezó a cobrar cada empleado municipal más allá de todo eso, nosotros no lo vemos factible no solo por el empleado municipal sino por todo el pueblo de la Dela que viene saliendo de una pandemia y le venimos pidiendo un esfuerzo y creo que ningún empleado, tanto estatal como privado ha aumentado su sueldo un 40 o un 50% y en este presupuesto nos encontramos con el incremento de un 174% que no nos parece justo uno está acá para, lo elige el pueblo y está para defender los intereses así que bueno, estamos hablando de un básico de 101 mil pesos que pasó a 277 más, lo que sería zona desfavorable, un 40% más estamos hablando de 380 mil pesos así que bueno, no nos parece justo estamos averiguando, consultando con ciudades vecinas que ya vienen trabajando con la ley 643 así que bueno, veremos en este año, estos primeros meses cómo sigue esto porque debemos decir, una cuestión es la actualización del salario de quienes son electos por la ciudadanía el caso de los concejales, el caso del intendente y viceintendente y otra cosa es la planta política es decir, aquellos que son funcionarios elegidos por sí, sí, como decís vos, el incremento del 174% es para intendente, capataz, funcionarios que también son puestos elegidos por el intendente y también el mismo incremento así que bueno, y también nosotros concejales que tampoco lo veo bien así que bueno, vamos a seguir trabajando y bueno, por ahí esto se habló en una reunión entre medio de la sesión extraordinaria y la última sesión el intendente convocó a concejales, a funcionarios a una reunión y bueno, por ahí fue algo que plantee y hasta ese momento por ahí el consejo estaba cuatro que iban a firmar y yo que no y bueno, por ahí después de eso de esa reunión donde también plantee lo mismo que te digo que no va a caer bien en el pueblo porque venimos y seguimos en una pandemia no está bueno y de última ese incremento hubiera sido paulatinamente o se hubiera arreglado o se hubiera hablado pero así de una me parece que no es justo